¡Suscríbete y activa notificaciones! Y ya 2023 ya estamos a pocos días de concluir este año Y nada más y nada menos que es el último episodio de Tiempo de Opina correspondiéndose a nuestra fecha Ya que prácticamente estamos cerrando completamente todos los acontecimientos Que a mí personalmente me costó obviamente adaptarles Pero Tiempo de Opina tomará unas semanas y semanas de vacaciones Porque tendremos que anunciarles que habrá una nueva temporada Pero se habrá obviamente para mediados de otro año Que aún todavía desconoce cómo será Pero tomamos un pequeño descanso de la misma por unos meses Al igual que el lado informativo que ya concluyó No hay ningún programa que nos vamos a ofrecerles Sin embargo esto vamos a acontecer el día de hoy Como es Tiempo de Opina correspondiéndose a la penúltima semana de diciembre Y a partir de aquí ya teníamos conocimiento a respecto de lo que simplificó Un cambio bastante fuera de nuestra sintonía Aquí crítico tras el sol luego le presenta este monólogo Dando bienvenida a este acontecimiento metaparticular Y eso lo digo porque es algo muy convencional Diseño ultrafilo Para muchos es algo así que queremos opinarles a respecto Si no fuese por publicidades clases a honor Si honor Y no me refiero como palabra sino así se llama la Lo que es nada más ni menos que la nueva compañía de celulares Así pasa con lo mismo con los demás Y bueno el año ya está cerrado Y el día de hoy que vamos a corresponder Pese a ser lo más corto Hablaremos al respecto de lo que es nada más ni nada menos que esta ocasión Acerca de la influencia que tuvo que ver Que un cuento que Debo así a las pantallas chicas o a las pantallas grandes Y adaptaciones en otros ámbitos Bueno ¿Sabe a qué me refiero locos? Estamos hablando de nada más ni nada menos Que la obla del estimado y difunto británico Escritor Charles Dickens ¿Y por qué Dickens? Porque es uno de los grandes escritores a nivel universal Y digo eso porque fue que influyó varios cuentos Que incluso su carrera Obviamente como escritor literario Llevó obviamente a lo más extremo Y por supuesto sus obras Ganaron muchísima reputación A lo largo de su histórica racha Pero no podía falta que uno de sus obras Que llevó completamente a ganarse el corazón y el alma Por muchos Es la famosa de Christmas Color O cuento de Navidad Traducido en nuestro idioma Ya que ya ha sido universalmente hablado Y se ha vuelto una especie de arquetipo Que últimamente Ya estos años ya está convirtiéndose En una influencia navideña Que se hace año tras año Y especial tras especial Y no es una moda Porque en la influencia de la cultura de animación Tampoco no se queda detrás Y me pregunto es ¿Cómo influyó lo que se ubicó De Christmas Color? Que se influyó en la cultura de animación Pues ha habido muchísimos relatos Algunos que otros acontecimientos Aunque sea con humor claro Pero sí dado muchísimo que hablar Ya sea festividades que tienen que ver con la acción de gracias O alguna que otra parodia Puede ser muy insfuncionable Pero cuando llegan a la Navidad Le toman casi una mayoría muy en serio Hay algunos que obviamente Pese a ser limitado Pero otros terminan con un toque Bastantemente poco peculiar Y obviamente MLP no se queda detrás Ya que recordemos que Esta misma adaptación de Charles Dickens Llevo obviamente a ser popularizado Justo a mediados de la sexta temporada Y literalmente esto sucedió Pero esta es protagonizada Al Scrooge Así es El propio Scrooge Interpretado por Starlight Dreamer Y muchos lo conocen bien Esa historia ya es completamente ya arquetípica Y no digo porque ella es muy sosa Sino que obviamente le da un poco de toque musical Y bastantemente con una historia poco profunda Además Como olvidar que Luna Interpreta al espíritu del futuro Y todos sabemos que El futuro en Navidades Es bastantemente turbio Incierto Y un infierno Que nunca podrás salir Es obviamente en la oscuridad Ni siquiera en tu corazón negro Frío y calculable Porque estas fiestas Son un símbolo de bondad Porque el pasado puede ser agradable Pero alguno que otro defecto El presente es casi lo mismo Pero predice lo que significó la cruda realidad Y el futuro El destino sellado De las personas puede alegrarte Pero otras No merece obviamente Lo que ellos muchos esperan Pero así Obviamente El futuro es bastantemente Condenado Incierto Y parcialmente hablando Porque este acontecimiento De cantar canciones No es ni siquiera nada nuevo Hablar de Crystal Carol Es una obra Bastantemente muy peculiar Hasta incluso Algunas personas En la vida real También se convierten En los propios Scrooge Con buenas O con malas intenciones Pero ellos obviamente Se ganaron la mala fama Por hacer este tipo De acciones Como esta Vamos a decir De que el contexto De lo que tuvo que ver Con la influencia De Dickens Es porque el tipo Hacía Más antología A cuentos Desde lo terrorífico Bueno No tan terrorífico Como fue Egan Agampol Pero si tiene que ver Porque como estamos hablando Del Reino Unido Siempre se basa En un tema Bastantemente leal Hablando de los críticos Y lo social Estamos hablando acerca De que este cuento Pasó obviamente A la historia Como uno de los cuentos Más escuchados En todo el mundo Tanto así Que adaptaron En diferentes partes En canciones En teatros En marionetas Pero lo que Obviamente Lo que dije anteriormente La animación No se quedó atrás Hay algunos Que tienen con pocos chistes Y otros Con una buena adaptación Pero con una crítica Manteniendo la esencia Del libro original Pero con ligeros cambios De la época De la edad moderna Estamos en la época Bastantemente en la actualidad Que si sé Que esto Iba a tener algo Que otra situación Peculiar Iba a desatarlo Porque EMP Como dije anteriormente Tuvo su propia adaptación Pero no se quedó atrás Otra serie Es que también Utilizaba El mismo formato Que tuvo como Disney Lo que hacía Hanna-Barbera Lo mismo Con la actualidad Como fue Como Barbie Que si Tuvo eso Pero alrededor De las finales De los años 2001 Si En 2001 Creo que salió esa Aunque No recuerdo No tanto Pero si salió Que más recordaba También se influyó Igualmente En los videojuegos En el caso De Mega Man Pero para una serie Claro Otros Que también Influyó Distintas Go Pero como parodia De Día de Acción De Gracias En realidad Es Viernes Negro O Black Friday Si El mismo cuento de Navidad Pero versión Viernes Negro Y vaya que Yo sabía de esto Pero también A muchas adaptaciones Que otras personas Y por supuesto El caso más reciente Es Netflix Si Y no es una joda Netflix Para este año Va a estrear Obviamente su adaptación Al menos que Si no fuese Guillermo de Toro Claro Pero Esta obra Es Gracias Muy fiel Al libro original Pero tomaré Obviamente Muchísimo Más conocimiento Al respecto Hablar de Dickens Es una historia Bastantemente Muy compleja Ni hablar de Tato biográfico Porque el tipo Se ganó Obviamente El respeto De su público Y diciéndome Dónde es A Charles Dickens Actualmente Ya murió Hace ya Siglos atrás Y se encuentra En la Obviamente En un cementerio O en un Mausoleo Que obviamente Su legado Se continúa Presenciando El día de hoy Continuándose Escribiendo Diferentes Obras En el más allá Al menos Por ahora Esta cultura Influyó En todo El mundo Incluyendo En nuestra En nuestra sociedad Lo que Puedo Reflejar Es la Dura realidad Que las navidades Como familias Podemos decir Que pueden ser Como quieran Pero las actitudes Solo deben cambiar Es por eso Que la elección Moral Es ser generosos Como deben ser Y ser algo Más criticantes A la hora De escribir Un teatro O una adaptación Tienen que seguir Fiel a la letra Incluyendo El ritmo Que lo que dice Contando Esta antología Tan legendaria Navideña A pesar que Hay muchos Arquetipos Hablando de eso Pero Esto Voy a hablar Cerca de esto De otras Antologías Navideñas Pero eso Voy a hablar Posiblemente El año próximo Es decir En otra navidad No esta Pero si la siguiente Navidad Pero tomaré en cuenta Todos los arquetipos Describiendo Acerca de lo que significó Los cuentos navideños Pero en fin Cada uno Es adaptable Como su propia Manera de ser Y por supuesto Cada uno En la vida real También tenemos Que actuarlos Porque si somos Fieres al libro Bueno Esto se corrompe Ante nuestra realidad Pero De todos los modos Así es La vida dura Y bueno Mis panas Con eso Obviamente Quiero resaltar Que este es algo Muy cortito Porque es un tema Bastantemente Muy poco Cuestionable Pero a la vez Una historia Que reflejó Al mundo entero Como dije Hablar de Scrooge Hablar de los fantasmas De la línea temporal Y por supuesto Una moraleja Que nos dio Obviamente Que desde un principio Sabía que esto Iba a pasarles Y quiero decir Exactamente Cómo Fui Scrooge A mi personalmente Creo que Llegué a afectarme Esto hace muchos años Creo que Arrededor Desde el año 2013 2015 Tuve ese tipo De actitudes Desde 2013 Hasta 2015 Tenía ese tipo De problemas Incluso Con mi vida Y literalmente Esto Repasaría Todo lo que Iba sucediendo Y no visito Fantasmas Si fuese Bronis De la comunidad Me enseñaría Algo así De este tipo De lecciones Porque A mi personalmente Siempre No solo Que No digo Que yo no odio La navidad Sino La forma De cagarla Eso era Mi razón Principal Cagar En una festividad Más importante Es lo único Que me decepciona Me enoja Y me quiero Suicidar Porque estoy Harto De que la gente Diga Puras Pamparruchas Puras Paparruchas Que me vale Completamente Una mierda Y eso Tenía que pasarles Y eso A mis años Tuve que lidiar Con este Con este peso Y durante Aprendí Durante Cerca Que las familias Son importantes Y tuve que Atravesar Este mismo Concepto No solo Porque es repetido Sino porque Esa lección De vida Tenía que Aprenderlos Incluso Hasta ustedes Aunque sean Buenos Aunque sean Malos Pero todos Tenemos que ser Iguales Como debemos ser Y no caerles En el propio Precipicio Y bueno Panas Con eso Cerramos Completamente Nuestra emisión Del tiempo de opinión Correspondidos A la fecha Y muchas gracias Por sintonizarnos Antes de irnos Mesejando Con No sé Con panetones Tomando algo De Lo que es La sidra Comiendo algo rico Y por supuesto Guardiol para El recalentado Porque Además de programar Especiales Porque son Importantes Y esenciales Y si quiere Maratones especiales De la generación 5 Aprovechenlo Si son nuevos Pero los que somos Conocidos Ya hemos disfrutado Y no tenemos Ningún problema Porque vamos Vamos a tomar Un descanso Y podemos Tomar lo que sea Lo necesario Y por supuesto Antes de cerrar Completamente Lo que es El episodio De hoy Quiero felicitar A todos Nuestros hermanos Argentinos Que obviamente Ha conmemorado Lo histórico Lo legendario Puede ser Alguna que otra Controversia Que diciendo Que es robo Que hubo Obviamente Un albitraje Bastantemente manchado Pero Argentina Se ganó El respeto De muchos Y en todo el mundo Aunque Siendo francos Catar Aunque es un país Bastantemente muy Pero muy modesto Con la gente Pues aprendió De la lección Pero algún día Diciendo Podrán implementar Su influencia cultural En todo el mundo Y no decirlo Su moral Sino otro tipo De aspectos Posiblemente Y eso Obviamente Tiene que lidiar Con los servicios Laborales Primero Y el resto Es historia Así que Cerramos este año Con broche de oro Y por supuesto Para terminar Esta camiseta Ay perdón Es apoyo Cobran esta camiseta Esto lo utilicé Cuando utilicé La final Creo que fue El pasado domingo Y por supuesto Lamento Obviamente De que yo no estuve En ese 7 preguntas Y respuestas Durante ese día Porque Llegaba un poquito Tarde Pero a veces Me madrían En un club En un pool Iba a decirlo Por eso Iba a decir Obviamente Que ha habido Pequeñas complicaciones A la hora de llegar Y obviamente Creo que Contesté Obviamente Arrededor de las 2 O 3 de la madrugada Y lamento Completamente Decepcional Todo ese Esas 7 preguntas Que iba planeando Desde un principio No es mi culpa Esto bueno No es Realmente mi culpa Pero también Es que yo no tomaba Obviamente Precauciones A la hora Obviamente Porque trabajar Trabajar en navidad Y ano nuevo Es demasiado Estresante Y solamente Solo queremos Conseguir un regalo Ideal Porque conseguir Es difícil E incluso Sacrificando Nuestras almas Y bueno Que ya no tengo Nada que argumentarlo Así que Cerramos con esta emisión Como debió Cerrarlo este año Y muchas Gracias a todos Por sintonizarnos No se olviden Dan like Compartan Suscriban Y por supuesto Seguirlos en las noticias En las redes sociales Y no se olviden Seguir igualmente Como Arroba crítico Trajesor En facebook Twitter Instagram En tiktok Y por supuesto En mi canal Todos aquí En la descripción O en el comentario Fijado Y no se olviden Obviamente Seguir igualmente Para estar atento A lo que ustedes Hayan esperado Y los esperamos Completamente Con más Hasta El año 2023 Posiblemente Dentro de Unos meses Más o menos En marzo O abril De 2023 Vamos a retornar Bueno En marzo Vamos a volver A estrenar Con nueva temporada Pero con nuevos temas Más controversiales Y ahora si Vamos a enfocar Seriamente Con otros FanDots Y también vamos a enfocar Algo de relación A mp Ya sea con Metareferencias O analizar O que algo Llame la atención Aquí Clinto Contraversor Cerrando con esta emisión Y los esperamos Hasta otro año Y por supuesto No hablan Ningún problema De noticias Excepto Los jueves Claro Y estaremos Más atentos A nuevos programas Que tenemos renovado Sin más que decir Muy buenas noches Buenos días Y buenas tardes A todos Saludos Y los esperamos Hasta otra oportunidad Permiso Saludos Música 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 Gracias por ver el video.